93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apriete la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso crees que me hagan aquí mi fran, porque aquí ya subo todas las pensiones de mandona y muder, que ni más cosas, si la flambula nueva palomera de día de muertos, así es de la catrina, que vende en los cines de estados unidos, la verdad esta palomera está increíble, ahí tu le abres el cráneo y tu puedes poner tus palomitas ahí, la verdad está increíble me comí una salchipapa, me comí una salchipapa y que cosa tan sabrosa, y me quedo en la garganta porque no me alcanzó para la graciosa, para toda misericordia, como te gusta